Gracias pues a algo que vi esta semana, estaba pensando hombre, qué tan automatizados estamos nosotros en lo que hacemos qué tan entes somos nosotros en la vida y con mucho pesar diría yo que mucho porque no nos damos cuenta de que cosas que hacemos a diario incluso sin saber, incluso sin percatarnos son milagros de la vida yo quiero usar una experiencia personal para contarles y para que se den cuenta de esto, a qué me refiero cuando uno cae, por reflejo, uno pone las manos uno pone las manos porque en el cerebro está instaurado por instinto de conservación que cuando dañate los dientes o lo que sea, vas a poner las manos pero yo no tenía esos reflejos dada la parálisis que sufrí cuando estaba pequeñito y mi papá todos los días, todos los días, todos los días hacía eso, me tiraba, no me tiraba porque pues hubiera sido pero me ponía casi que en contacto con el piso buscando que yo sacara buscando que yo sacara, sacara y yo no lo hacía, por ahí uno, dos, tres, cuatro meses yo no sé cuánto porque estaba muy chiquito pero la historia me la contaron y fue el día que yo saqué los brazos, saqué las manos y las puse por primera vez solo y ver que todo ese trabajo, ese esfuerzo tan grande había dado sus frutos eso para ellos fue un logro muy grande, muy importante lo que quiero decir es que todo lo que tenemos, todo lo que alcanzamos todo lo que logramos con esfuerzo y con tesón es un tesoro muy grande que nos va a llevar a abrir la conciencia si nosotros seguimos viviendo la vida como entes y simplemente caminando para adelante para adelante así como si no fuera nada muy probablemente nos pase lo que decía Heidegger en el video pasado y es que nunca nos demos cuenta de lo que somos capaces de hacer